Hace poco me compré este mezclador, es un Tractor Control Z2 de Native Instruments. Si no me equivoco este mezclador es desde el 2012, estamos en el 2023, así que ya han pasado más de 10 años. Este mezclador es comparable con el Numark Scratch, con el Mixars Duo, después seguiría el DJMS-5, pero ya el precio es mucho más alto que los tres mezcladores que mencioné anteriormente. Acá podemos ver el mezclador en todo su esplendor. Bueno, primero está súper bien construido, el mezclador es relativamente pesado, pesa aproximadamente 5 kilos. Como pueden ver acá tiene 4 pads, uno puede jugar con los cues. Se ven súper bien de noche, a pesar de que los botones son más chiquititos que en un DJMS-9, o S11, o un mezclador Rain, o un Reloop Elite. Los botones son súper buenos para apretar, o sea, de hecho no tengo que apretar muy fuerte y actúan de inmediato. Si bien acá se muestran 4 pads, acá tenemos otro banco de 4, entonces acá tenemos hasta 8 pads. Una de sus cualidades es que trae 3 inno faders, que son faders que no se mueren, no tienen contactos, no tienen una línea de carbón por donde pasa una escobilla. Y si bien no son de los mejores inno faders, son súper buenos, se puede hacer prácticamente de todo. A mí me cuesta un poco hacer los crabs acá porque estoy acostumbrado a un fader que tiene menos lag acá en los bordes. Pero se puede hacer prácticamente de todo. Yo creo que eso es culpa mía porque no soy tan habilidoso en hacer crabs. Adicionalmente, uno puede ver acá el tamaño de los loops. Se lo encuentro súper práctico, que generalmente en la noche no se ve y uno tiene que estar mirando el computador o algún otro mensaje en el mezclador que indique cuál es el tamaño del loop. Así que esto lo encuentro súper práctico, voy a ir achicando el loop, ahí lo suelto y sigue funcionando. Tiene muchas perillas, por lo que es súper bueno eso porque puedes tener un gran control sobre la mezcla. Aquí tienes tus perillas de ganancia, los altos, los medios, los bajos y filtro, como prácticamente todos los mezcladores de batalla. Acá hay un encoder para seleccionar las canciones, acá puedes ser load en el deck A o en el deck B. Acá tienes el volumen de tus audífonos, puedes escuchar la mezcla internamente en tus audífonos con estos dos botoncitos. Está súper bien iluminado el mixer, de hecho los botones se ven súper bien en la noche. Acá están los controles de ganancia, el master, el booth. Tiene dos salidas independientes, esta es una salida XLR y el booth es salida balanceada. Aquí está el volumen del micrófono, aquí uno activa el micrófono, volumen del micrófono, control de tono del micrófono. Esta sección del mezclador es controlada por hardware, por lo que los softwares, por ejemplo Tractor, Virtual DJ, Serato o el que sea, el sonido que entra por acá por el micrófono no tiene incidencia sobre eso. Adicionalmente tiene por canal dos perillas para efectos más un actuador de los efectos. Acá abajo tiene dos perillas para controlar deck 3 y deck 4, pero este mezclador se puede configurar completamente a vía MIDI. Entonces tú puedes asignar cualquiera de todas estas perillas a la función que tú deseas utilizar. Si bien es súper visual el mezclador, se ve súper bien de noche, el único problema que yo tengo con esta cosa es que estas luces se ven excelentes, pero los botones son demasiado chicos y yo estoy acostumbrado a los botones un poquito más grandes y creo que son un poquito más cómodos. Pero también si hubieran hecho los botones más grandes, hubiera quedado todo un poquito más comprimido y el mezclador no tendría esta estética. Por lo que es un tema de costumbre, si te acostumbras al final que sean un poquito más chiquititos los botones, no incide mucho en la mezcla. Pero lo que sí es importante, que al parecer cuando construyeron este mezclador, Native Instruments, buena empresa alemana, quiso hacer todo súper visual, bonito, la estética... En realidad es uno de los mezcladores más bonitos que he visto, pero en la noche estas perillas no se ven. No se ven por ningún lado. Si estás mezclando en la casa no creo que sea un problema porque en realidad prendes la luz y puedes ver todo. Pero en un ambiente más oscuro todas estas perillas, todas estas, no se ven. Si ustedes ven en internet por ejemplo fotos de los mezcladores, de los mezcladores Rain o de los Z2, generalmente les cambian todas estas perillas y les ponen perillas convencionales que son como las perillas por ejemplo de los DJM de Pioneer o en general de cualquier controlador, porque esto no se ve. Si bien los potenciómetros tienen súper buen feeling, de hecho se siente cuando llegan a la mitad, clic, hacen clic y siguen, no son muy duros, tienen la consistencia perfecta para hacer un buen asado, perdón, para hacer una buena mezcla, pero las perillas no acompañan. El único upgrade que le haría a este mezclador sería cambiar estas perillas. Las perillas son súper baratas, son súper económicas, se pueden comprar en cualquier tienda de edición, online, ebay, amazon, las venden en todas partes. Hay muchas que son glow in the dark, hay unas que son de colores súper claros, me bastaría y me sorería con unas perillitas normales como las de cualquier controlador, pueden ver cualquier foto en internet y todos tienen las mismas perillas, que generalmente son un poquito más gordas que estas y tienen un bordecito de colores abajo, blanco o gris. Esas son las perillas como estándar y esas perillas quedan perfectas en este mezclador. En realidad ese es el único problema que le ha encontrado a este mezclador. Ahora, ¿qué otra cosa tiene súper buena? Que por ejemplo, estás tocando acá con tu DBS, tu indilo digital, haciendo tu scratching, tus mezclas y todos tus trucos. Pero, si quiero cambiar a vinilo, basta con que apriete esta tecla y se cambia la señal a fono y puedes jugar con un disco normal, digamos, puedes tocar un vinilo de verdad. Si quieres volver, clic y te saltas a modo DBS. Eso funciona, lo he probado con Tractor y con Virtual DJ y en ambos programas funciona sin ningún problema. Resumiendo, este mezclador es súper bueno, me encanta visualmente, súper bueno. No hay más alternativas en el mercado, salvo el Numer Scratch o el Mixers Duo, que ya está descontinuado, no hay mucho soporte y lo venden creo que solo en Europa. Y el mezclador que seguiría ya después, que yo no lo encuentro superior a este, sería el DJMS5, el chiquitito con los cuatro pads acá, pero la verdad es que ese es como un mezclador de juguete al lado de este. Los USB son de alta retención, o sea, si le pegas un tirón no van a salir. En el DJM es un USB-C y en realidad es para uso casero porque basta con mover el cable, el cable sale volando a menos que lo aprietes con algo. O sea, lo encuentro de todas formas superior. Se puede utilizar con Cerato también, hay mappings arriba en la red, así que no es un problema. Lo único que cuando ocupas esto, tienes que ocupar una cajita como la Denon DS-1 o algún tipo de dispositivo que haga un desbloqueo de Cerato, porque si no esto no va a funcionar. Y el otro contra que tiene con Cerato es que pierdes toda la capacidad de efectos post-fader. Con efectos post-fader tú pones el efecto y está, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, bajo y empieza, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Básicamente es eso. Esos son los efectos post-fader. Este mezclador se puede controlar totalmente por MIDI. Todos estos parámetros se pueden reconfigurar con un software de Native Instruments que se llama Controller Editor. Es súper fácil de ocupar, básicamente sale una foto del mezclador, como esta. Y en cada una de las perillas, tú aprietas una perilla y al lado te dice qué nota estás tocando MIDI o qué control change es. Y ahí tú lo puedes cambiar. En vez de tocar, por ejemplo, la nota C4, lo puedes cambiar a, no sé, D4, por ejemplo. Y una vez que lo cambias, en el software se conecta directamente con el mezclador y queda configurado de inmediato. No tienes que grabar absolutamente nada. O sea, es súper fácil de utilizar. Y el mezclador además es muy bonito. Yo sé que es antiguo, pero todavía Native Instruments tiene varias de estas unidades que las tiene a la venta. Son equipos refurbished, o sea, reacondicionados, que ya han sido utilizados. Pero en realidad, por el precio que tiene, no hay nada en el mercado que tenga esta calidad de sonido, la calidad de construcción. Tres Hino Faders que no se van a romper nunca. Acá no existe, nada por ese precio. Ah, se me olvidaba tocar este detallito. Si vamos acá al mezclador de nuevo, acá está el Super Fader. El Fader es un Hino Fader, es un Mini Hino Fader, que es el Hino Fader Base, el mismo que viene del Numerous Scratch. Es súper fácil de hacer un upgrade al Hino Fader Pro, al Mini Pro, que tiene un valor aproximadamente, creo que 62 dólares, 60 euros acá en Europa. Y con ese Hino Fader Pro, la diferencia que tiene es que puedes ajustar cuando corta el Fader. Entonces es más fácil hacer tus scraps o scratching cortitos, chiquititos, acá con el Fader. Es mucho más fácil de ejecutar. Es el único upgrade que yo recomiendo al mezclador, si es que eres un fanático del scratch. Si no, con esto basta y sobra, de hecho te va a durar 30 años y yo creo que se va a romper todo menos el crossfader. El mezclador es súper bonito. Como ven, yo acá puedo hasta controlar incluso las cámaras de mi software, vía MIDI. Muy sencillo. Es una ganga. Yo lo único que les digo es que se lo tienen que comprar, porque eso los va a convertir inmediatamente en los mejores DJs del mundo. ¿O no? Mi señora dice que sí, así que háganle caso, ella siempre tiene la razón. Chao.